Siento que el amor llegó a mi desde el día en que te vi Tengo una razón por qué vivir y ya no quiero salir Ya no pienso más que en verte, tengo tanto que decir Que te quiero siempre junto a mí, en una historia sin fin Y que no soy quien solía ser, justo antes ni después de conocerte No creo merecer mi regalo enviado y yo ya no sé, ya no sé qué hacer Tú estarás junto a mí al despertar, cuando ya no pueda más Tú siempre me salvarás y sabré que tu amor podré tener Y que siempre te amaré, juntos para presenciar el atardecer No quiero que te vayas, no, no me dejes solo aquí Tengo tantas cosas por decir, yo te quiero y tú a mí Por más en mi presente, en mi futuro tú estarás Venimos desde el pasado, no queremos descansar Pues no soy quien solía ser, justo antes ni después de conocerte No creo merecer mi regalo enviado y yo ya no sé, ya no sé qué hacer Tú estarás junto a mí al despertar, cuando ya no pueda más Tú siempre me salvarás y sabré que tu amor podré tener Y que siempre te amaré, juntos para presenciar el atardecer Y sabré que tu amor podré tener Y que siempre te amaré, juntos para presenciar el atardecer Y que siempre te amaré, juntos para presenciar el atardecer Y que siempre te amaré, simplemente accertar sides